La Dirección Seccional de Fiscalías de Cali se permite informar que en hechos ocurridos el 18 de abril en el Cerro de las Tres Cruces de la ciudad de Cali, dos personas fueron atacadas, lo que trajo como consecuencia la muerte de una de ellas, la violencia sexual de su compañera, igualmente el delito de hurto y violencia sexual. Así las cosas, fue judicializado como presunto responsable un adolescente de 17 años de edad a quien el juez de garantías le dio como medida el internamiento preventivo por la gravedad de los hechos. En meses anteriores ya habíamos judicializado a dos actores criminales por estos mismos hechos a quienes se les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva como presuntos autores de las conductas ya descritas. Así las cosas, la Dirección Seccional de Cali sigue hablando con resultados.